Es Carolina Pagano, es la responsable del área de sustentabilidad de la empresa Scania. Se ha dedicado a impulsar el compromiso de la empresa justamente hacia el cuidado del medio ambiente y entendemos que está muy pero muy relacionada con lo que tiene que ver la responsabilidad social empresaria para lo cual ahora le damos la bienvenida a Impacto Sostenible TV. ¿Cómo estás Carolina? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Gracias. Carolina, para empezar, sobre algo que recién yo lo hice en la introducción, presentándote a vos a nuestra teleaudiencia, ¿podrías definirnos en palabras lo que es la responsabilidad social empresarial? Sí, por supuesto. A ver, para Scania, la responsabilidad social empresaria es la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente y con la sociedad en su totalidad, trabajando en distintas iniciativas, programas y proyectos que tiendan a cuidar estas cuestiones. Como sabemos, nosotros estamos dentro de la industria automotriz, lo cual tenemos una gran responsabilidad en materia de sustentabilidad por el impacto que genera, con lo cual, como decimos siempre, somos parte del problema pero también queremos ser parte de la solución y es poder contribuir con el desarrollo económico y social mediante lo que hacemos, que es transportar personas y bienes, pero siempre cuidando el bienestar de la sociedad y el cuidado del medio ambiente. ¿Desde hace cuántos años incorporaron el concepto de sostenibilidad en la empresa, Carolina? Bueno, en realidad el tema de sustentabilidad en Scania es parte del propósito, con lo cual está incorporado desde siempre, el propósito de Scania es liderar el cambio hacia un sistema de transporte sustentable, con lo cual es parte del ADN y está inmerso en toda la actividad de la empresa y en todos los objetivos que se trazan. Carolina, esta semana en Impacto Sostenible TV abordamos la temática en relación a la gestión de residuos sólidos urbanos, pero ustedes trabajan con diferentes tipos de residuos y entendemos que adoptaron hace mucho tiempo la gestión de residuos dentro de las normativas ambientales de que cumple la empresa. ¿Podrías contarnos cuáles son las que están implementando o cuál es el sistema que utilizan ustedes para hacer justamente la disposición de sus residuos? Sí, bueno, nosotros además de cumplir obviamente con las regulaciones vigentes, priorizamos siempre el reciclaje y la reutilización de los materiales, como una promoción de una práctica sustentable que reduzca la huella ambiental y también contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Estamos siempre por ahí en la búsqueda de nuevas alternativas para las distintas corrientes que generamos, teniendo en cuenta que tenemos una gran dispersión geográfica en el país, con lo cual siempre estamos en esa búsqueda de nuevos aliados y productos para dar sol a los distintos tipos de residuos. Por ahí algunas prácticas o iniciativas que llevamos a cabo en el proceso productivo en la planta de esto de recupero o reutilización de insumos y materiales pueden ser aceites de corte que usamos para mecanizar piezas que luego se envían para reciclado y se convierten en un combustible de bajo poder calorífico que se usa en proceso de calentamiento en las calderas, por ejemplo, o herramientas especiales que se usan también para mecanizar que luego de finalizar su vida útil también se envían para fundición y se generan nuevas herramientas o las virutas que salen de mecanizado que también se envían a un proceso de fundición. O sea, tratamos de incorporarlo siempre, inclusive no solo con los residuos que generamos, sino también en nuestros insumos y en los materiales que usamos en el proceso productivo. ¿Qué importancia tiene la capacitación hacia los trabajadores, sobre todo en este cambio de paradigma? Bueno, a ver, dentro de lo que es la formación de colaboradores o alterna, por un lado tenemos un comité de sustentabilidad que tiene representación de todas las regiones y todas las áreas, por un lado, digamos, para impulsar este cambio y para impulsar la estrategia, la implementación de la estrategia de sustentabilidad con alcance federal, y siempre ahí fomentamos mucho la formación y la capacitación en materia de sustentabilidad en general y ambiental en particular. Y después tenemos otros, eso es por ahí para el espacio del comité, pero eso tratamos de llevarlo a todos los colaboradores y tenemos otros espacios también, por ejemplo, hay algunas fechas, bueno, que hoy mencionaban, el día del clima, donde nos juntamos en cada área para reflexionar y para generar nuevas ideas y buscar nuevas soluciones de contribución con el cambio climático. Así que tratamos de llevarlo, digamos, incorporarlo al día a día o a las prácticas normales, incluir también capacitaciones o charlas de concientización o de sensibilización en estas cuestiones. Carolina, ustedes como empresa referencia que están trabajando justamente en la sustentabilidad, a través de esto que nos vienes comentando, ¿cómo están monitoreando los avances y qué resultados han logrado obtener hasta ahora en base al trabajo que vienen haciendo hasta la fecha? Bueno, nosotros, a ver, en lo que son, por ahí mencionando lo que son las emisiones de alcance 1 y 2 y 3, nosotros ahí tenemos fuertes objetivos globales, regionales y, consecuentemente, locales, que tienen que ver con la reducción de estas emisiones y que monitoreamos constantemente. Nosotros tenemos un objetivo muy fuerte al 2025, que es el de reducir en un 50% nuestras emisiones de alcance 1 y 2, las emisiones de nuestras operaciones, tomando como línea de base el 2015 y venimos trabajando mucho en esto, de hecho, a diciembre del 2023, por ejemplo, en lo que era nuestra planta industrial de Tucumán, ya teníamos, ya habíamos alcanzado ese objetivo superándolo y en el resto de la operación comercial estamos en un 30 y pico por ciento y seguimos trabajando como para poder alcanzar ese objetivo. Eso es lo que tiene que ver con alcance 1 y 2. Y es lo que tiene que ver con el alcance 3, que es el, por ahí, el más indirecto, el más difícil porque son las emisiones de nuestros productos en uso, en manos de los clientes. Ahí también tenemos un objetivo que es del 20% de reducción al 2025 en estas emisiones y también ahí trabajamos fuerte con lo que son las nuevas tecnologías, o sea, generando o fabricando y comercializando productos más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Ahí tenemos la línea que llamamos Green Efficiency, que son camiones, buses y motores que son propulsados a gas, que si bien el gas, bueno, sigue siendo un derivado del petróleo, puede alcanzar reducciones de hasta el 20% de los gases contaminantes y además nosotros lo vemos como la generación de una masa crítica de esos productos como puerta de entrada al uso del biometano, que es lo que estamos trabajando bastante fuerte para poder tener algunos camiones el año que viene funcionando con ese combustible. Quedó clarísimo. Te consulto, Carolina. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible habla de las alianzas. ¿Qué importancia tiene para ustedes desde Escaña la colaboración con otras empresas y también con sectores gubernamentales, por ejemplo? Bueno, para nosotros, sí, el ODS 17, ¿no? Es fundamental. Es uno de los que consideramos que tenemos, no sé si mayor conclusión o el que tenemos ahí el foco, porque en todos los proyectos que desarrollamos buscamos aliarnos con otros actores, sean organismos públicos, otras empresas, sociedades, organizaciones de la sociedad civil, siempre estamos en esa búsqueda, o sea, en proyectos de trabajo con las comunidades, esto mismo que yo mencionaba de biometano, ¿no? Es clave porque cada uno hace su aporte y tiene su expertisa en distintas cuestiones y la sinergia que se genera es fundamental, ¿no? Creo que es la forma de lograr mayor impacto y de generar iniciativas que realmente sean sostenibles en el tiempo y que tengan un alto impacto en la sociedad y en el ambiente, que es lo que venimos hablando. Carolina, con respecto a la gestión de residuos, entendemos que, y sabemos que es muy importante la trazabilidad de los residuos y también que la gestión se haga a través de empresas que justamente permitan certificar, porque ustedes también seguramente tienen certificaciones de calidad. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para hacer la gestión de diferentes tipos de residuos, por ejemplo, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Bueno, como te decía, hay algunos de esos residuos que por ahí se pueden llegar, o sea, la estrategia es por ahí más centralizada y en otros casos vamos viendo los aliados y las estrategias puntuales en cada localización, porque nosotros tenemos, además del Tocumán y del centro de distribución que está en Pacheco, en Buenos Aires, tenemos 28 puntos de servicios distribuidos en todo el país, con lo cual, si bien todo parte de una estrategia única, las iniciativas y las alianzas que se generan son muy locales y se va trabajando caso a caso, sí, con ese objetivo claro de, primero de reducir los desechos, que creo que es el primer paso, y después siempre que se puede, de reutilizar, reciclar y por supuesto tener una recolección y un tratamiento apropiado en cada caso. Perfecto. ¿Qué importancia tiene, Carolina, por ejemplo, la innovación tecnológica dentro de Escaña? Bueno, es fundamental y en esto que yo decía de la búsqueda siempre de tecnologías y de nuevas soluciones para nuestros vehículos que sean cada vez más eficientes y más amigables con el medio ambiente. Estamos constantemente, el año pasado se lanzó una nueva generación de buses, justamente con tecnologías más avanzadas que permiten ahorro de combustible en 10% y consecuentemente en las emisiones. Este año tuvimos un lanzamiento muy particular que fue Escaña Super, que también es una nueva línea de vehículos que permite también ahorro del 8% y siempre estamos en esa búsqueda constante y como mencionaba, toda esta línea de productos a gas lo pensamos también como una transición y como decía, la puerta de ingreso al uso del biometano, que creemos que eso va a ser el cambio más importante. Carolina, desde tu perspectiva y habiendo podido explicarnos y hacer conocer a nuestra teleaudiencia todo lo que vienen desarrollando desde Escaña, ¿cómo crees que estamos nosotros desde Argentina a nivel global en el sector empresarial con respecto al cuidado del medio ambiente y los objetivos que están desarrollando todas las empresas en el país? Mirá, yo creo que hay muchos proyectos muy buenos y hay muy buenas intenciones. Me parece que en esto que hablábamos de las alianzas, que me preguntaban antes, por ahí hay que trabajar más fuerte. Me parece que eso puede generar el cambio más radical y que por ahí a veces nos cuesta, porque a veces no particularmente Escaña porque tiene como un concepto bastante interesante de esto de trabajar en conjunto, pero sí muchas veces pasa, bueno, yo trabajé en otras empresas también, de querer mostrar lo que uno hace y que es el proyecto de uno y la realidad es que me parece que en estas cuestiones que son tan relevantes y que son tan grandes de poder atacar o de poder trabajar en pos de reducir las emisiones o del cuidado del medio ambiente, los ecosistemas y demás, es fundamental esto y creo que por ahí en eso tenemos oportunidades de mejora a nivel país, sociedad, de poder trabajar más en conjunto y de generar más sinergia y de que no cada uno haga algo distinto, sino de unir fuerzas y poder lograr impactos más altos. Perfectamente de acuerdo y como dice el Papa Francisco, nadie se salva solo. Quisiera preguntarte por último, Carolina, como responsable del área de sostenibilidad y el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, por ahí en línea con lo que respondía antes, creo que podemos ver, siempre las cosas las podemos ver desde por lo menos dos puntos de vista, creo que es muy complicada la situación, no solo en Argentina, sino a nivel mundial en cuanto al cambio climático, por ahí no es tan alentadora la perspectiva que se ve, pero creo que lo importante es seguir trabajando y cada vez más fuerte, cada vez con aliados tanto dentro de la empresa, dentro del lugar donde está o a nivel país, a nivel global, generar estrategias. O sea, creo que más allá de que el panorama sea complicado, me parece que también se están poniendo muchos esfuerzos y se está generando cada vez más conciencia, ¿no? Fuera de por ahí yo que soy responsable de sustentabilidad, pero en general, en la sociedad en general, se está como generando mucha más conciencia, lo veo inclusive, no sé, en mi hijo que está en el colegio, que cuando yo estaba en el colegio esos temas no se hablaban y hoy él viene con el tema del reciclado y el cuidado del agua y, bueno, me parece que eso es parte de esta concientización que se está generando y que creo que es muy importante porque me parece que más allá del trabajo específico que puedan hacer, que es mucho, pero digo, de algunas empresas o de muchas empresas o organizaciones, creo que el cambio real viene dado por la conciencia y por las acciones que cada uno hace en su día a día también, ¿no? Sin dudas que es así, desde Impacto Sostenible, Carolina, agradecemos que te hayas podido tomar un tiempo para charlar con nosotros acerca de esta temática, sobre todo en un día tan fundamental como el Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático. Muchas gracias a ustedes, la verdad que un placer y sí, tal cual, en este día más todavía. Gracias.